¿Cómo dice? ¿Se escucha? ¿Cómo dice esta? ¿Se escucha? No sé, oye. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque eres solo tía que no quiere te 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 soñar Y aquí el cabrón es el cabrón de mí ¿Que pasa que estoy llamando? ¡Dime, te la estoy gustando! ¡Si le pido para que te levanto! ¡Dime, vayas pa' ayer! Si te volvamos a ver, no, yo pegándome el cuerno Chica, las pantanasprasasas que se quedan las aulas son unas noches invierno Te Juan abajo, se me vengo, tu me vas a tener un poco de esterno Yo quiero que tú me vayas como baila toda la puta gente diciendo Ah, toda la gamaña Sí, que tú me vayas Terminamos de hacer el perfil de Chicago otra vez Cada vez que se baña, saca con el compito y se da aquí Yo sé que toda la cadena es la plancha Dime ese cabrón con toda la actitud ya de una tirada Porque tú eres solo mi aire No tienes que entender que son la chica conmigo Y aquí es Marro en fe Que no te quede grabando Dime que la me gustando Si la pido por ahí le mato ¡Arribi, arribi! Ya cambio el check en el coach Y la pierna para mí Me voy a buscarla cuando tú te duermas Si tú no le cortas tercuerdas Si no te lo recuerdo, tú te enfermas Y siempre me estamos chingando Y me vengo perdida Y me voy a dejarla Diabólica Con mi corazón te vena más rico cuando está me abandecando Y tu marido esperando Que demonia Que no voy a matar Si se puede que estamos chingando Y siempre estamos chingando Producido por Frank Kalaskni ¡Gracias! ¡Gracias!